¿Te puedes retirar, por favor? Estoy pintando un gatito y tú no eres el gatito que estoy pintando, lo haces de puro celosa. Te callé. Esa patita y... ¡Ay, no! Pero si no es para pelear, ya, sé que te vais. Ya, chu, 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 chu. ¿Para afuera? ¿No? Si no me dejáis trabajar. ¿Para allá? Mira, te dejaste un dinosaurio aquí para que agarraras la cola. Y me agarráis a mí. ¿Sé que...? ¡Ay! ¡Ay, cómo te agarro! ¡De aquí! No, si no me podía agarrar. Toma. No me deja pintar. ¡Puta, pensé que todavía mordí! Algo así. Pero si es una gran negativa. No, pero estás del otro porque estoy pintando otro gato. ¡Cuchís! ¿Está grabando eso? ¿No me lo hagas eso? No, está brígida. Mírala su cara enojada. ¡Ay, gato salvaje, enojón! ¡Ah, con chale, tu madre! ¡Ah! Ya, chu, chu. Para el patio los gatos. ¡Chispa, chispa! ¡Vamos! ¡La chala! ¿Eres la señora de la chala? ¡Ah, recién se dio una vuelta con la chala y todo! ¡No, ahora estás echando detrás del pasto! Así que aquí no me ven. Ese pasto me tapa. ¡La carita! ¿Querés que te haga la gracia ahora de nuevo? ¡Nah! Me esconden en este montón de pasto y que nadie me verá. ¡No! ¡Paula! Y ya está listo el gatito. ¡Qué lindo gatito! Ya chispa. Ahora puedes ver el gatito. Claro, ahora lo terminé y no me lo pescáis ni en baja. Todo porque te agarré el elástico que querís tomar. Te callé, te callé, te callé. No te lo paso porque te lo tragas. Ya lo descubrimos en tus caquitas. ¡Ay, con mierda! ¡Ay! ¡Eso sí! ¡Sí! Ya, le pongo a llevar un volante. Estamos haciendo una venta de garage. Arriba empezó a Beli. Vamos a tener degustación de mojito y de cerveza artesanal de la zona. Ahora que vayan, a las 4 empezamos. Vale, gracias. Que tengan buena tarde. ¡Ay, qué bonito! Tenés que decir algo por Rusia, hace tu gracia ahí por la ventana. Y el otro día que dije, vamos a estar en las fondas. O sea. Porque estaba terrible roca. Entonces venían unos cabros y los locos avanzaron. Porque yo les digo, ellos preguntan, ¿y dónde van a estar? Nosotros vamos a estar en las fondas. Hoy día andamos en los mollos. ¡Sí! Y venimos a ver a las chiquillas del Papa Chamama. Porque se cambiaron, ya no están nada en la ballena. Acá están aquí en los mollos. Y me invitaron a comer algo rico. Además que les voy a ayudar a pintar un letrero. Le he hecho bastante. ¡Ah! Que uno tiene ahí su letra de artista para letrero. ¡Ah! ¿Dónde se va la Rusia? ¿Vamos a tragar volantes para allá, Rusia? ¡Ay, qué rica el agua! Mira, la Rusia conoció a un amigo. ¡Qué perlita más inteligente! Sabes subir escaleras. ¿Sabes? Y ya está. Talos agora y ahora. ¡V 것으로 bella la需. Cardio chupada sanitario 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 sanitario. Chachán ¿Quién está por ahí? La primera vas a ocupar Están muy lindos estos bebés cales Un cali morado, crepito Como cales... Y esta es Missuna morada, muy linda Está gigante Elegres Un saludo Suficiente Jum Estaclass pareja Es en ese swallowed El manco Se ve muy lindo Sí Y sobre el platito Ay, 100 pulso, Paula Todo el mejor pulso del día A la amiga le gustaron los mojitos Así que se ve a este primero más grande Vamos, los jugos Tomás un mojito ¿Qué te pareció el mojito? Exquisito, a lo mejor que probaba Así que lo recomiendo Estupendo ¿Qué opinan ustedes de mojito? ¡Guau, guau, guau! Ay, si ya está quedando bonito el letrero Oye Hoy ha venido harta gente Y ha encontrado todo mucho rico Así, pichicaluga de rico Con el ramo de carne ¿Querés mal letrero? ¿Dónde le dibujo? ¿Dónde va Rusia? ¿Dónde va? Aquí nomás sentadita Aquí, chintadita Uy, si quiere cariño Ya, le hacemos cariño ¿Qué gracias? Acajito ¡Garga! Pintar Con los dedos negros al papá chamamá mamá mamá ah cachaste esta champa de orégano muy grandote y bonita huele muy bien perfecto y este de acá es un romero mmm hamburguesas ay amigos se ve esto papitas 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 y titas rusia nos va a mirar comer y no come de estas cosas la lechuga de hace mal jajajaja no, si también come la lechuga come la lechuga, le gusta el calen come la salud ahora puedes ver el gatito que acabo de hacer muy lindo, cierto? lo sacaré antes de que le pongas tus patas porque me tinca que pisaste la pintura me tinca que... ya ya